¿Tú qué? ¿Qué pasó con la guita? Nada, tío. ¿Sabes lo que me ha pasado, viejo? Me entiendo, ¿no? Me hacía falta aquí. Me di con la casa, hermanico, me entiendo, ¿no? Y te lo has comido. Y lo otro ya te lo contaré después. Ya me lo contarás. No, a mí no me tienes que contar nada. A mí me tienes que dar la guita. Ya, pero ¿y qué hago? Ahora, que te deje de rollo. Te deje de rollo. No me tienes que dar la paz. Lo siento mucho, hermanico. La plasma, la lavadora, el frigorífico. Se lo va a quitar todo mi viejo. El oro. ¿Sí? Tu viejo se lo va a quitar. Pues mira, ve, Maribel. A ver lo que le pasa a este. Tu viejo no se lo va a quedar, sino se me lo voy a quedar yo. Listo. Así que vamos para allá.